Rube León Manos arriba que el DJ la fiesta prendió Mueve tu cuerpo al ritmo que grita el tambor Tambor, tambor Tambor, tambor Y empieza la cacería en la disco Y empieza la cacería Y empieza la cacería en la disco Y empieza la cacería Mira que esta rumba no falla Ven y pégate rápido a mi botón Mis caderas como Timon sin fallas El Caribe es uno solo aquí no hay dos Puro traqui, traqui, tira un paso Tranqui como un traqui, traqui Puro traqui, traqui, tira un paso Tranqui como un traqui, traqui Tambor, tambor Tambor, tambor Y empieza la cacería en la disco Y empieza la cacería Y empieza la cacería en la disco Y empieza la cacería Y empieza la cacería en la disco Se prende el pari, pari Con caro pari ¡Colombiano! 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 ¡Colombiano!